Shalom el hace judíos mis hermanos judíos muchas gracias yo espero que Dios ayude para tu para todos que no haya violencia pero yo no puedo saber nada entonces cuando el tiempo tú tienes tú ven aquí ven bien esperamos esperamos veo la cara de las personas si veo que ellos en el tren si puedo escuchar y escuchar algunas preguntas que tienen y están interesados por lo que estamos haciendo lo que veo puedo ser muy feliz puedo decir lo que pienso pero no importa lo que pienso no importa lo que pienso no importa lo que pienso si están contentos si están contentos con lo que estamos haciendo no importa lo que hemos conseguido yo estoy agradecido por mi padre por eso en todo el mundo no importa lo que pienso que puede defender y le llamó lo que puedes hacer lo que puedes hacer lo que puedes hacer lo que puedes hacer que voy a llegar lo que voy a llegar lo que puedo de cualquier violencia en los pensamientos en los mundos y con la violencia pero no porque estoy miedo porque sé lo que hacer y es muy fácil enseñar a alguien muy fuerte o muy rápido con talento enseñarles la defensa o enseñarles es muy, muy simple es muy... es muy... disfrutamos de eso pero creo que no es el pensamiento de Emi y mi padre porque si queremos enseñar a las personas que todos se sienten en su arte puedo hacerlo y puedo hacerlo y creo en lo que estoy haciendo así que es lo que queremos hacer mi consejo que ustedes saben ven a aprender no piensas que eres muy, muy... no tienes fuerza no tienes talento porque no puedes saber qué va a suceder incluso si vas a estudiar en la yeshiva todo el día no puedes saber qué va a suceder cuando vas a casa cuando vas a la yeshiva cuando vas a la pared nunca vas a ningún lugar incluso para las mujeres mis hermanas las mujeres no piensas no piensas no piensas porque estamos pensando sobre la tznihut así que significa que no seas una persona no piensas no piensas no piensas que vas a la mercado a veces vas a hacer más a veces eso significa mi consejo a todos que todos pueden hacerlo incluso tú incluso yo me no piensas no piensas no piensas pero de la otra parte vas a creer 100% en Dios pero vas a hacer lo que vas a hacer esto es mi consejo con